Muchísimas gracias. Gracias, señora Espinar, por la pregunta. Lo que pasa es que yo he tratado temas que no se refieren a la pregunta. O sea, tendría que haber formulado una pregunta mucho más amplia, porque no solo he hablado de los directores digitales, que es a lo que se refiere la pregunta, sino a todo el resto. Pero bueno, voy a intentar contestarla aún así a todo. El año pasado, como saben, iniciamos una nueva aplicación para la compra de entradas de piscinas de verano. A través de esa aplicación tuvimos en dos meses tramitadas 500.000 entradas. Había, por supuesto, y reconocí también en esta comisión, oportunidades de mejora, que, por supuesto, muchas las hablamos y se han puesto en marcha. Este año, en 37 días, ya se han tramitado 243.000 entradas en 34 días, el 50% de las del año pasado. Y debo decirle que de los usuarios de las piscinas no nos consta en el servicio de sugerencias y reclamaciones que exista un problema constante con los directores digitales, los cuales hemos ampliado para poder reducir las colas en las horas iniciales de ingreso. Ni una sola queja, señora Espinar, ni una. Sabemos que la aplicación es perfectible y mejorable y que debe tener cada vez mejores prestaciones. Por ello, junto con el IAM, hemos tramitado un contrato para garantizar el correcto mantenimiento de esta aplicación y desarrollar nuevas prestaciones. La tecnología, señora Espinar, no es perfecta. Puede sufrir ataques o problemas, como ha sufrido el SEPE, por ejemplo, pero es mucho mejor a lo que sucedía en Madrid antes de que pusiésemos en marcha la aplicación. No creo que usted prefiera las colas en las taquillas para ingresar a una piscina de verano en nuestra ciudad al sistema que tenemos ahora. Hoy es innegable que la gestión del ingreso a una piscina de verano es mucho más eficiente y tiene mucha más capacidad de difusión entre los ciudadanos que hace dos años, señora Espinar. Y respecto a las quejas que me dicen las personas mayores y los discapacitados, les recuerdo que el 10% de las entradas disponibles diarias están en taquilla para este grupo de personas, porque somos conscientes de la brecha digital y se hace para facilitar el acceso. No hay obligatoriedad digitalización ni una forma de imposición. Se da alternativas a todos estos usuarios. En cuanto a las agresiones que se han referido en la piscina del Moratalaz, que ha sido un hecho puntual, que no ha vuelto a suceder, que no es cierto que no haya seguridad privada del Moratalaz. Es incierto, incierto. En los últimos seis años ha habido cinco incidentes con más de 600.000 usos en esa piscina. Por tanto, la gestión que está haciendo aquí el distrito con la piscina yo creo que es de alabar. Una piscina, además, diría, de las más usadas y de las que más acceso tiene. Por tanto, señora Espinal… Señora Miranda ha concluido su tiempo. Perdón. Pues nada. Gracias. Señora Barberán, no había ningún plan de transformar los campos de fútbol de tierra a césped. Ninguno, se lo aseguro. El compromiso que ustedes tuvieron con el deporte base fue nulo. Gracias. 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 Gracias.